¿Qué es el tarot? Al ser supremo del universo que de alguna forma acomoda todo para que pudiera yo encontrar un camino para encontrarme de otra forma. Entonces eso se lo agradezco que me haya puesto en este camino con el maestro Héctor, el que haya yo aprendido tanto del uso de los arcanos desde otra perspectiva mucho más psicológica, con más fundamentos teóricos, creo que eso es lo que valoro muchísimo porque me hace sentir mucho más segura cuando yo estoy trabajando en terapia. Entonces esta parte también de introducirme a lo que es el uso de las constelaciones familiares combinadas con la energía del tarot fue una cosa para mí muy única, muy maravillosa. Y creo que es para mí el inicio de un camino porque el tarot me ha apasionado y creo que voy a seguir aprendiendo en manos y más porque siempre estamos en este camino. Agradecerles también a todos mis compañeros en este camino que vivimos juntos durante doce meses. Y bueno, no sé, en mi caso siempre he creído estamos donde tenemos que estar y siempre pues se me dio todo, Dios me mandó también hasta todo lo económico para que yo pudiera estar aquí. Y pues por eso me siento muy bendecida al llegar al final y lograr una venta y un objetivo más. Y bueno, gracias a todos por sus hermosas enseñanzas.